Saludo con mucho gusto a Bernardo Valle, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, consejero. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y tu amplio auditorio respecto a la elección que estamos llevando a cabo en la Ciudad de México. A ver, yo comenzaría por decirle a la gente que nos está viendo que no hay pretexto. Si bien la pandemia de COVID-19 ha representado todo un reto para nuestras instituciones, en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, poder preparar una elección tan compleja por la cantidad de cargos, pero además por el reto de la pandemia, los ciudadanos no podemos tener pretexto. ¿Está garantizada la seguridad sanitaria de la elección? Sí, Alejandro, quiero decirte que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral, hemos ido tomando una serie de acciones para cuidar a la ciudadanía este 6 de junio, decirte que la seguridad en las mesas directivas de casilla, que se instalarán en la Ciudad de México, que son más de 13 mil, está totalmente asegurado. Quiero decirte que se aprobaron una serie de medidas para garantizar que tanto los funcionarios de casilla, así como las personas ciudadanas que asistan a votar, no corran ningún riesgo. Decirte, entre estas medidas se encuentra que solo podrán estar dentro de la casilla dos personas, también que todas deberán portar cubrebocas, de preferencia no acudir con menores de edad, y si van acompañados, pues también deberán llevar cubrebocas. Se les proporcionará gel a la entrada y a la salida. Decirte que de manera constante se hará limpieza de los materiales que usualmente se tocan. No habrá cortinillas en las mamparas, efecto de que la gente no tenga que tocar este material para poder ir a elegir la boleta por quién votará. Algo muy importante es que los funcionarios de casilla en ningún momento tocarán la credencial para votar y no habrá ningún contacto entre ellos. No se permitirá ingerir alimentos dentro de la casilla y también la gente podrá llevar sus bolígrafos o sus marcadores para poder votar. No obstante, si no llevan, se les proporcionará material debidamente sanitizado y evidentemente habrá que guardar la sana distancia. Decirte que todas estas medidas las estamos tomando para cuidar a la ciudadanía, para que no corran riesgos y puedan votar con tranquilidad. A ver, consejero, ahorita nos daba una serie de pase de lista de actividades que van a suceder en el Instituto Electoral de la Ciudad de México con los funcionarios de casilla y otros tantos que son para los ciudadanos. Tengo yo aquí el tema de cubrebocas, que hay que llevarlo, sí o sí, el tema del bolígrafo de preferencia, llevar esta credencial de elector. Nosotros no la van a poder tocar, pero si alguien no lleva, por ejemplo, cubrebocas, ¿ustedes podrían proporcionar el cubrebocas? Pues en caso necesario sí se proporcionará. Pero debe ser necesario. Usted ahí en casa que nos está viendo, tómenlo en cuenta, hay que llevar el cubrebocas. Ahora, ¿es necesario sanitizar las boletas? Pues no, decirte que las boletas hasta este momento pues están en un paquete electoral, se entregarán a la ciudadanía y una vez que hayan terminado de ejercer su voto, se les dará gel sanitizante para que no, en dado caso que hubieran tomado, tocado algo que tuviera algún problema, pues al ponerse gel, pues ya ese virus que pudiera haber, pues ya no correría, no habría ningún problema. Consejero, a ver, estamos ante un eventual cambio en el semáforo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ha dicho prácticamente que estamos a dos puntitos. El cambio a semáforo verde podría ocurrir previo a la elección. ¿Esto modificaría estas medidas sanitarias que ya se han contemplado? No, porque quiero decirte que ya estas medidas fueron aprobadas en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Me parece que el que cambie al semáforo verde, pues nos dará a todas y todos más seguridad de poder acudir a las casillas, pero a mí me parece importante que toda la ciudadanía tomemos las precauciones necesarias, que acudamos a las urnas tomando las precauciones. Me parece que no está de más que todos seamos cuidadosos para nuestras actividades. Y hablando de la seguridad, con los contextos de violencia en los que nos encontramos en el país, sabemos que han firmado ya un convenio con las autoridades de la Ciudad de México para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana esté trabajando en conjunto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y de esta manera garantizar, resguardar este derecho que tenemos todos de salir a votar. Totalmente cierto. Tenemos una comunicación muy directa con las áreas de gobierno y de seguridad de esta ciudad. Decirte también que tendremos personal en el C5 y que nos han permitido entrar para monitorear a través de las cámaras que cuenta esta ciudad para ver cómo se está desarrollando la ciudad y que, por supuesto, tenemos personal en campo también apoyando los trabajos que se están llevando y, pues, en el caso que hubiera un problema, por supuesto, que contaremos con el apoyo de los órganos de seguridad de la Ciudad de México y por lo que estamos totalmente seguros que este 6 de junio, pues, será una fiesta ciudadana donde la gente, la ciudadanía pueda votar de con plena tranquilidad y seguridad. ¿La Guardia Nacional va a estar apoyando en estas tareas de seguridad, consejero? Pues, decirte que han estado apoyando de entrada en talleres gráficos de la nación con la impresión de las boletas en el traslado y me parece que en los órganos federales también está la Guardia Nacional cuidando estos órganos y también contamos con la seguridad de los órganos de seguridad de la Ciudad de México. Entonces, todo está listo prácticamente 10 días. Obviamente, entendemos que esta elección generó más costos por el tema de las medidas sanitarias, pero además por la cantidad de cargos a elegir. ¿Cuánto nos va a costar la elección? Mira, todavía no tenemos una cantidad definida, pero sí ha implicado muchas complejidades el estar realizando un proceso electoral en medio de la pandemia. Decirte que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha tomado dos medidas de racionalidad, de efecto de intentar reducir los costos del proceso electoral. Sin embargo, hay cosas que no estaban previstas como esta situación de la pandemia. Pues tenemos por primera vez una diputación migrante, una de los 66 diputadas o diputados del Congreso pues vendrá del extranjero y tenemos, como dices, una elección con una gran cantidad de candidaturas. Tenemos 242 cargos a elegir y pues tenemos también una cantidad importante de candidatas y candidatos que están contendiendo en toda la Ciudad de México. Y evidentemente no puedo dejar de preguntarle sobre estas siete denuncias interpuestas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México de violencia política en la capital por parte de algunos candidatos. ¿Cómo va este tema? Pues decirte que efectivamente nosotros en la Comisión de Asociaciones Políticas que me toca presidir recibimos y damos trámite y sustanciación a las denuncias de violencia política de género decirte que conforme lo marca la normativa al momento de recibir la denuncia tenemos 24 horas para emitir las medidas de protección o medidas cautelares que correspondan. Quiero decirte que en este momento todas las denuncias que hemos recibido respecto a violencia política de género se han atendido hemos dictado las medidas que han correspondido y en este momento se están sustanciando y pues en algunos casos ya se están mandando al tribunal para que determine la responsabilidad que corresponde. ¿A cuántas asciende, consejero? Yo tenía el dato de siete. Sí, en este momento tenemos un poco más tenemos alrededor de 20 denuncias de violencia política de género por diferentes cuestiones que se están investigando. Bien, consejero, le agradezco mucho estos minutos pues ahí queda evidentemente este tema consejero Bernardo Valle del Instituto Electoral de la Ciudad de México de una elección que se garantiza con total seguridad sanitaria y también seguridad en materia de estos altos índices este contexto en el cual hemos vivido pero el reto aquí es que usted el próximo 6 de junio salga a votar con estas disposiciones con estas medidas confiado en que las autoridades pues están haciendo su trabajo. Muchas gracias Alejandro y un gusto. Gracias Bernardo. Vamos a hacer una pausa regreso en unos minutos para la recta final.